Vamos a iniciar con esta jornada y vamos a abordar el primer tema que es uno de nuestros titulares. Vamos a ampliárselos en estos momentos. Un recolector de basura fue atacado a balazos en la avenida Elena en la zona 3 capitalina. Nuestro compañero Alfredo Mendoza estuvo en el lugar ya que esto sucedió a primeras horas de esta mañana. Nos tiene toda la información. Adelante. Muy buenos días, amigos televidentes, compañeros de TN Todo Noticias. En efecto, tenemos información importante y es que en horas de la madrugada, iniciando este día miércoles, se produce un ataque armado en contra de un recolector de basura. El ataque surge sobre la 24 calle y avenida Elena en la zona 3 capitalina. Afortunadamente, la persona fue trasladada hacia un centro asistencial, en este caso Hospital General San Juan de Dios, en donde se encuentra siendo atendido por los médicos de ese centro asistencial. Lamentable lo que se suscita acá en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta se acercaron a la cabina de esta unidad de transporte y la persona que viajaba como pasajero prácticamente se fundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones. Vean ustedes esta impresionante imagen, son alrededor de siete impactos de bala los que colisionan acá directamente contra la portezuela de esta cabina y pues de inmediato los cuerpos de socorro se hacen presentes también acá al lugar para tratar de asistir a la víctima, quien presentaba heridas en las extremidades inferiores. Parte de la información proporcionada por el cuerpo de bomberos municipales. Como Fernando Aguilar Mateo, de 31 años, fue identificada esta persona, se encuentra estable, afortunadamente, pues la escena de esta situación, de este crimen, podríamos indicar que Policía Nacional Civil ha coordonado toda una cuadra porque los casquillos quedan a metros del lugar, es decir, luego de que los sujetos desconocidos dispararan en contra de la humanidad del conductor de ese camión recolector de basura, él todavía pues pudo seguir en marcha y pues se estacionó hasta en este lugar, estamos hablando alrededor de unos 50 metros de donde se perpetró este ataque. De momento pues ya peritos y fiscales del Ministerio Público están realizando la diligencia correspondiente para tener más detalles sobre quién o quiénes fueron los responsables de estas situaciones. Desde luego, se estarán pues vigilando las diferentes cámaras de videovigilancia que existen en el lugar para que pues se pueda dar con el paradero de los responsables de este ataque. Los recolectores aún iniciaban la jornada cuando se perpetró esta situación. Afortunadamente, la persona herida se encuentra estable, internado ya en la unidad de emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Parte de la información, el reporte de una actualización que tengo a esta hora de la mañana, surge todo sobre la 24 calle Avenida Elena, la 24 calle incluso ha sido cerrada para que pues los oficiales del Ministerio Público puedan tener pues más espacio y realizar esta diligencia de investigación. Esto fue lo que sucedió a primeras horas de este día y aquí nos queda en claro específicamente y observamos cómo este gremio de recolectores de basura es constantemente atacado. Es uno de los principales que están en la vista de los extorsionistas. Este ataque armado se le atribuye justamente a eso, a la extorsión. Así que le pedimos a las autoridades que por favor investiguen a fondo quién fue el responsable o de dónde provino este ataque armado y que ahora pues deja este resultado.